Buenas, bienvenidos. Hoy ya prácticamente después de ganar la liga, hemos ganado anteriormente la copa, después de ganar la liga pues vamos a poner el broche final a lo que es esta temporada del New Team. Bien, vamos a jugar el partido de vuelta de la final de la Champions League Asiática, que la final es a dos partidos, en la ida ganamos 4 a 1, o 1 a 4 mejor dicho, entre medias jugamos el partido que nos dio el título de liga, y ahora nos queda la vuelta de esa final. Muy mal se tendría que dar, ¿no?, para no conseguir el título, así que vamos al lío, ir al partido, estrategia supongo que estarán todos bien, Benji descansó en el partido anterior, sí, todos los titulares habituales están bien. Pues nada, sin más, y en nuestro estadio vamos a jugar esta vuelta, recordemos 4 a 1 de ventaja, no debería de haber problemas para levantar el trofeo, vamos, digo yo. Madre mía, qué colorido rojo y blanco del New Team ahí en las gradas del estadio. Hay unos poquitos del Alfa T, ahí en esa esquina, con mucha fe, hay que decirlo, como puede pasar cualquier cosa, pero es con mucha fe, las cosas como son. Ahí está el trofeo, que hoy sí se va a repartir ya, por fin. Oliver, nuestro Oliver. Los árbitros oficiales de la AFC. Madre mía, qué emoción. Se va a acabar la temporada, una temporada larga, por muchos partidos. Y hoy se va a terminar, bueno, quedan tres partidos de liga, pero ya testimoniales, porque la liga está agarada ya. Ahí vemos cómo sonríen la mayoría de jugadores. El trofeo, ese trofeo que debe ser nuestro, para coronar nuestro triplete. Ahí la alineación del equipo local, New Team. La alineación del equipo visitante y finalista también, el Alfa TSC. Lo leería, pero no me voy a hacer un lío, así que... Vamos al partido, vamos a ver qué tal se da. Ahí pone el resultado, 0-0, 4-1 el global, que ganamos en la vuelta. David Newman, mal pase ahí, para Paul Diamond. Va a sacar el balón, y va a sacar... Va a sacar Alfa TSC, pero como si no. Es Oliver el que tiene el balón. Va a intentar soltar, nada. Sacan ellos. Otro saque para nosotros. Vamos a ver si tocamos un pelín Muy bien Eso es tocar con criterio Sí señor La pérdida tonta de pelota Bien, bien Balón para volverme No tenemos excesiva prisa Obviamente Vamos a ir a marcar gol Pero sin apresurarnos Vamos ganando ya el 4 a 1 Y no hay prisa ninguna ¡Uy va! Al larguero Al larguero del Newt El alfa T No es que saliera muy bien el partido anterior Pero hoy han salido Dornidos Ojo, ojo que se acerca puerta Tira y bueno para Day de Benji Sin problemas para Para, páralo todo A ver ¡Uy va! Pase flojo ahí de Olivera Paul Lyamon Toca ahora el alfa T Magnity Se me va a ser impresionante Se podía leer el título desde el inicio ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! Está siendo una jugada demasiado larga Minuto 20 ya de la primera parte ¡Qué paciencia! Sigue esperando su oportunidad Para que aparezca la ocasión dentro de la arena 0-0 Tres cárter Billy Kramer Y Billy Kramer la pierde Lo que pasa es Nathan Jr. ese Está muy solo ahí Ahí arriba Como no meta el alfa T Más chicha No va ni siquiera a asustarnos un poquito Team Vance Team Vance para Oliver ¡Uy! Pasillo para Oliver Y se está pegando El portero la mata lejos Toca al alfa T Conserva el balón ¿Y ahora qué? Bob Denver Intenta cortar Ojo Muchos hombres al alfa T En la arena Y va a ser Saque de puerta Muy bien, muy bien Saca Benji Benji para Team Vance Team Vance para Tom Baker Tom Baker Devuelve a Team Vance Oliver 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 se apoya en Dave Newman Con Lyamon Con Lyamon Centra Centra con la pierna mala Pero le llega A John Mason Que remata Muy flojito A las manos del portero Baja ahí muy bien Buen pase Buen pase Ahora de John Mason Que la reclama de nuevo Ojo Oliver Vaselina Y Y Fuera El balón se va Fuera Por poquito Bienvenido La verdad Pero no ha golpeado Con la precisión necesaria Ahí vemos el buen pase Pero igual muy forzado Y vaselina Entre comillas Cara de esasosiego De Johnny Mason Minuto 38 Primera parte El trofeo sigue siendo nuestro Y que así se llega Buen corte De David Newman Tom Baker Tom Baker Tom Baker para Team Vance Buen pase Parecía que era muy largo Y Buen pase Ahora de Oliver Para Jimmy Mason Y John Mason Oliver llega al rechace Y nada Buena parada Ahí del portero Del equipo Visitante Tom Baker Muy flojito Muy flojito Ahí el testarazo Final de la primera parte New Team 0 Alpha T 0 Bueno Vamos a intentar Ahora pues Hombre Hemos atacado Porque el equipo Es mucho mejor En New Team Que el Alpha T Alpha T Es un equipo Bastante malo En estadísticas Y en jugadores Que es una final Y es comprensible Cuando se está jugando Un título Pero tampoco le hemos dado Mucha chicha Vamos a ver si podemos Aunque sea Marcar gol Y rematar La final Ante nuestra afición Vaya me gustaría pensar Que esto no acabara así Me gustaría Si a mi también Me gustaría pensar Que no acabara así Maldini Pero la vida Es así No la he inventado yo Bien Saque de puerta Bendy saca el corto Empieza la jugada Bob Denver Bob Denver Ted Carter La devuelve Johnny Mason Para Ted Carter Ahora lo ve Viene ahí Billy Kramer Johnny Mason Se zafa No No se consigue ir ahí Ah bien Johnny Mason Ojo Balón para Oliver Que la pierde Ah Y corta ahí Bob Denver Muy bien Muy bien Bob Denver Balón para Tommy Baker Que sería correr Tom Baker Para Johnny Mason Johnny Mason Para Oliver A todos Tira Al palo Y gol Johnny Mason Consigue marcar El primer gol Del partido A rechace De Un gran tiro De Oliver Ato Si señor Un remate De Pícaro Al rechace Un remate De Pícaro Al rechace Así es Una pelota Al fondo De la red Es su sexto gol En esta competición Ahí Hamdan Se Se viene abajo Está totalmente abatido Ya Sabéis Que no hay nada Que hacer El trofeo Es Nuestro Es del New Team Buen disparo De Oliver Y el rechace Le viene Al pie A Johnny Mason Al pie Le viene Sabes Que abrir El marcador Es lo que Todo el mundo Prefiere Siempre Lo firmaría Cualquiera Especialmente Aquí En una final Que paciencia Sigue esperando Su oportunidad Para que Y va a salir Benji Uy Que ha hecho Benji Esos tallos No son propios De Benji Uy Tom Baker Que pena Que buen regate Había conseguido Ahí Han desperdiciado Un buen Contraataque Se va solo Mete bien El pie Y la roba Uy Joder Que pase Más malo Bien Ben Tocando Ahí Team David Neumann Paul Daya Robinson Robinson No Paul Daya No Tom Baker Johnny Mason Ahí Bien Listo Cramer Uff Uff Ay Vamos a tardar Mucho En darle A chutar Y se puso Se consiguió El portero Atajar Ese valor Ojo Está intentando El gol El Alfa T Para irse Con algo de honra De nuestro estadio Buen pase Ahí Cramer Cramer Mal pase Pero vuelve A coger el balón Cramer Oliver 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 Nada John Guillerme Con el balón Vamos Bob Vamos Bob Detén Ese balón Muy bien Billy Cramer Johnny Mason Está ahora Más agresivo El Elfate Que lo hizo Con un gol Y Tiene que irse con un gol Ahora Dos horas después Pita la falta Al árbitro Venga Hombre Hay jugadores Que no se dan cuenta Del guión Que pueden meter A su equipo Con una sola falta No había ninguna necesidad De meterse en problemas Calla Oliver Tú vete para allá Esto se tiene que encargar Nuestra defensa Muy bien Muy bien Y pilla el balón Muy bien Angie Ahí balón para Oliver 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 se la pone en bandeja Por la de Amon Por la de Amon Para Johnny Mason Gol Fusilamos al portero Del Elfate Sí señor Sí señor Johnny Mason Ha fusilado ahí No se andó con chiquitas Le dio bastante fuerza Al botón Pensó que igual se me iba alta Pero no Gran jugada Muy rápida Y sin complicaciones Ahí vemos Bumba Nada Imparable Al Agriobi Entra Y se va a ver Campos Nathan Jr El hombre que nos marcó En la ida Ay Guillerme El balón ahora para Oliver Perseguido por Youssef Oliver no quiere irse sin marcar Pero se va a ir sin marcar Parece ser Uy ya están hablando los documentalistas Bob Denver muy arriba Por la de Amon Va a centrar Y gol 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 Del capitán Gol del ídolo Del New Team Como no podía ser De otra manera No podíamos despedir Esta final Sino un gol Del capitán 3-0 en la vuelta 7-1 en el global Creo que somos Merecedores De este torneo Y va a haber tripletes Señores Ahí levanta la mano Como diciendo Yo Que daba yo Por marcar Se anticipa bien al portero Ahí choque de pecho Muy bien Es una delicia Ver tocar el balón A este equipo Si Willy Kramer le da el balón a Benji Benji para Bob Denver Buen pase ahí David Newman O'Liamond Oliver Atom Filtron pase Ojo Johnny Mason Va Ha intentado ahí Uy va Chutó ahí Tom Baker Según le vino Fue un buen pase Pero estaba muy escorado Intentamos regatear ahí Y ahí Tom Baker Gran estirada al portero De todas maneras 3 botellas de agua Con Baker Billy Kramer Va a golpear Aguanta ahí El portero Y la defensa Para que no nos cuelen Un gol final Lo que es el entrenador Sea yo Al final lo han logrado La alegría del entrenador Es el símbolo De una afición Que se lo va a pasar En grande Y ahí lo tienen Ganaron cuando tenían Que ganar Y ahora asistimos ya A las imágenes De la ceremonia de entrega Para los jugadores Es un día en el Claro hombre Es que os peleabais Son Oliver y Benji Son imbatibles Venga tranquilo tío No pasa nada Ah por fin Levantamos un trofeo Ahí está Oliver Atom Capitán del New Team Levantando el trofeo Sí señor Trofeo Triplete Ojo Ahí están 4 o 5 3 o 4 suplentes Nada más El trofeo Ahí lo lleva Oliver Mira Roberto A ver si me llevas ya A Brasil de una vez Joder Y final Confetti por todos lados Y bueno Hasta aquí Ha llegado Próximamente la temporada Nos quedan Tres partidos de liga Tres partidos testimoniales Y a empezar La próxima temporada Ahora el objetivo es A ver si nos pueden hacer Seleccionador de Japón Y el mundial Y el mundial Vamos a ver que nos dice el presidente Esperemos que nos dé una enhorabuena Por lo menos Secretario del club Enhorabuena Has ganado la AFC Champions League Gracias Secretario del club Enhorabuena Has ganado la AFC Champions League El club Te tiene muy alta estima Y te ha dado un bonus especial Como prueba de ello Consulta el presupuesto De tu equipo Pues el presupuesto Está jodido Mucho para fichaje Pero nada Para salario Bueno Pues hasta aquí La temporada Triplete Del New Team La siguiente temporada Jugarámos Además de Supercopa Mundialito De clubes Ahí se demostrará La valía De este equipo Jugando contra Posiblemente El campeón de Europa Bueno Un placer Haber retransmitido Esta finalísima Y nos vemos Adiós Adiós